¿Qué es la Secretaría de Seguridad? En otro tiempo de hechos delictivos y entiende la frustración que siente el vecino, el ciudadano y también la desprotección a veces producto de la burocracia del Estado y del Poder Judicial y del sistema del cual estamos todos sometidos como ciudadanos. Lo que ocurrió, para aclarar bien la situación, después del hecho delictivo que sufrió en esa quiniela en Víctor Hugo y La Plata, se llevó adelante una investigación, una investigación que lleva adelante la Fiscalía con la Policía. La Secretaría no forma parte de esa investigación, más allá de la colaboración que se hace habitualmente, pero ocurre que muchas veces nos encontramos siendo voceros del avance de la investigación. En ese caso, lo que comunicamos en el momento fue la detención de una persona, aportando las características básicas que podemos hacer, y esa persona estuvo detenida un tiempo hasta que fue sometida a la rueda de reconocimiento, de la cual participó la víctima, que no lo reconoce. En ese momento, la Fiscalía, el juzgado en realidad de garantías, dispone la libertad de esta persona, la investigación sigue, sigue, por supuesto no es algo que termina ahí, de hecho estamos insistiendo para que se profundice la investigación y no quede en la nada, pero de ninguna manera hubo una falta a la verdad, simplemente se comunicó en el momento de esa detención. La rueda de reconocimiento es algo que se debe hacer, de hecho es útil que se haga. ¿Porque no esté la persona que estaba identificada en las cámaras? Bueno, en realidad lo que supuso la Fiscalía, entendemos que la persona que detuvieron era la que aparecía en las cámaras, a veces es difícil, más allá de que las cámaras puedan parecer muy claras, después puede llegar a, o tiene, digamos, su margen de error, como también lo tienen las ruedas de reconocimiento. A mí me ha pasado ver a lo largo de este tiempo, incluso como víctima en su momento, en un caso particular mío, te cuento, a mí me secuestraron en Gariló en el año 98, la persona, el testigo que aportó los datos para hacer el identikit de esa persona, que era un identikit perfecto, cuando llegó el momento de la rueda de reconocimiento, no reconoció. Entonces, te pongo esto como ejemplo para notar que siempre hay un margen de error, tanto en las ruedas de reconocimiento como en el análisis de cámaras, pero bueno, no lo es todo en la investigación, también hay aportes de testimonio, se complementa todo un plexo de pruebas. No.